Evo Morales cerca de la muerte Así lo aseguró Monividente a través de una predicción. La famosa astróloga impactó al realizar una nueva predicción sobre Evo Morales, al asegurar que el expresidente se encuentra cerca de la muerte. Esta predicción la hizo unas horas después de que Evo Morales aterrizara en México luego de que el gobierno de López Obrador aceptara darle asilo político después de su renuncia en Bolivia. Sin embargo, que la muerte esté cerca de Evo Morales no significa que vaya a morir. Según el tarot de Monividente, la muerte significa cambios radicales, asegurando. El 13 en la carta del tarot es la muerte, es decir, cambios radicales. Así lo escribió en su cuenta de Instagram. Así Monividente asegura que hay cambios radicales para Evo Morales, sin ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!